bienvenidos a este su programa secuencias panamá hoy nos ubicamos en el corregimiento de pacora en donde vamos a descubrir anécdotas muy interesantes del día de la madre enfocada a su patrona la inmaculada concepción compartiremos con la audiencia saludos referentes al día de la madre de igual forma tendremos serenata por parte de un grupo familiar que deleitará con sus interpretaciones en la tarde de hoy y de igual forma tendremos premios para cada uno de la audiencia que sintonice nuestro programa y mande su mensaje por las redes sociales muy buenas tardes en el día de hoy nos encontramos en el corregimiento de pacora en donde vamos a resaltar la celebración de su patrona la inmaculada concepción en la tarde de hoy con el joven rigoberto cerrut quien es el administrador de la parroquia y nos va a hablar de todas las actividades que tienen programada para el día 8 de diciembre que es el día de su patrona inmaculada concepción muy buenas tardes bueno quisiera saber cuál es esa preparación que tienen para celebrar el 8 de diciembre en el corregimiento de pacora en conmemoración de la celebración de su patrona la inmaculada claro que sí bueno para nosotros ha sido de suma importancia llevar a cabo esta celebración nos ha tocado como iglesia haciendo referencia a que la iglesia es madre maestra no ha tocado reinventarnos para poder llevar a cabo esta celebración de estas fiestas patronales prácticamente vamos a ser los números uno a nivel nacional en realizar una misa patronal la misa patronal se va a llevar a cabo en los predios de la parroquia el día 8 de diciembre a las 9 de la mañana con una con un perímetro bioseguridad avalado por el ministerio de salud donde por ejemplo vamos a tener tres entradas y tres salidas el área de la misa va a estar cercada con las vallas y vamos a hacer todo el proceso de ingreso de bioseguridad entonces nosotros como iglesia pues nos ha tocado buscar la manera de no dejar pasar por alto esta celebración y es esto que hemos logrado a través de el minsa obtener los permisos para poder llevar a cabo esta celebración que es una solemnidad de la iglesia universal excelente excelente la idea y esa ese interés de a pesar de estar en una pandemia poder cumplir con esa patrona que es motivo de tanta fe en este pueblo cerrut quisiera saber dentro de las actividades que van a realizar este año quizás cual dejarán de hacer que ha sido tradición para ustedes durante todos los años que sé que son muchísimos los años en las cual han celebrado el día de la patrona el 8 de diciembre si bueno nosotros tradicionalmente nos congregamos a las 5 y 30 de la mañana en el templo parroquial para realizar el rosario de la aurora las novenas están por sectores dentro de la comunidad cada sector se responsabiliza de un día y lo que hacemos es al congregarnos hacemos el rosario de la aurora cantado se hace pues en español originalmente muchas veces se hizo en latín ahorita lo hacemos nuestra lengua natal que es el español y lo que hemos dejado de hacer en esta fiesta patronal es la peregrinación hacia el sector que le quiero decir con esto pues el sector responsable del día escogía una residencia para llevar la imagen de nuestra patrona hacia su sector y durante el día pudiera hacer un recorrido dentro de su sector entonces por tema de la pandemia se ha tenido que suprimir esta actividad porque tenemos prohibidos el tema las procesiones y al llegar entonces algo tradicional que era que llegamos al sector y la casa preparaba un delicioso desayuno para toda la comunidad que los acompañaba hacia su hogar pero sé que también este año ustedes van a estar realizando un concurso de altar así es por bueno por primera vez estamos realizando un concurso de altar digamos en la palabra concurso nos lleva como un tema de competencia pero en realidad ese no es el objetivo el objetivo de este concurso es motivar a que cada hogar cada casa cada familia cada vecino se reúna y realicen un altar que es un homenaje hacia nuestra patrona y con esto pues lo que lograríamos es aumentar la devoción de nuestra patrona y de igual forma también ir traspasando de generación y generaciones la devoción hacia ella bien nosotros al llegar aquí a este corregimiento de pacora la verdad que cuando vimos la iglesia nos llamó muchísimo la atención ver esa iglesia pequeña que no pensábamos incluso cuando entramos encontrarnos con una iglesia totalmente moderna hermosa muy llena de detalles que la hace única y podemos ver incluso la imagen de la misma que tan pronto uno entra por la puerta pues se ve majestuosa se ve majestuosa de qué tiempo vamos a dar un poquito de historia de esta iglesia de esta parroquia y quisiera saber de qué tiempo está construida esta iglesia a ver si nos puedes instruir a tu secuencia panamá y a nuestra audiencia por relación a esta parroquia porque antes de responderte exactamente tu pregunta yo sí quisiera resaltar que esta remodelación que hemos hecho dentro del templo se hizo mientras todos estábamos en pandemia en casa mientras todos estábamos en casa un grupo de jóvenes de aquí de la parroquia pues empezamos a meternos como quien dice a desafiar el COVID y aquí estuvimos prácticamente durante dos meses metiéndole alma, ven y corazón para poder tener un templo hoy como quien dice así majestuoso que al final no es un tema majestuosidad sino es que para el señor tiene que ser siempre lo mejor entonces ya que tenemos el talento pacoreño pues por qué no aprovecharlo en ese momento donde todos estábamos en casa prácticamente sin hacer nada entonces respondiendo a tu pregunta pues nuestra iglesia es importante que mencionemos que el corregimiento está fundado desde 1582 hace 438 años y es donde entonces empiezan los asentamientos en nuestra comunidad tenemos un dato histórico que es una piedra que tenemos aquí en la parte del presbiterio una piedra data del año 1791 muy cierto pues hay muchas diferencias de edad entre el 582 y 791 pero es porque digamos que ya la iglesia física a nivel de estructura ya de modernidad de cemento data de esa época y es por eso que cuando ustedes llegaron pudieron apreciar enfrente pues que nos trae esa historia de los años 1791 pues en el año 1995 nuestra parroquia se amplía porque a medida que la población va creciendo pues estructuralmente a nivel del templo parroquial tiene que ampliarse actualmente ya no cabemos aquí el corregimiento data de 1518 cuando el rey de españa extiende la primera licencia para introducir al continente americano unos 4.000 negros los cuales fueron dispersados en diversos sectores del país su gente se caracteriza por ser alegre cordiales respetuosas a sus raíces y tradiciones católicas en el día de hoy secuencias panamá se encuentra en este corregimiento atendiendo el llamado de su comunidad quien está preparándose para la festividad religiosa de su patrona la inmaculada concepción quien todos los 8 de diciembre celebran con mucha fe sus patronales nos vamos a un cambio y regresamos pronto con mayor información de la patrona de pacora la inmaculada concepción no